La costilla del indigente Hoy está enfermita Según el mismo me contó Es una pareja de indigentes A veces ella, solita Otras veces con su compañero Andan por aquí, tocando puertas A ver quién le da una moneda Ellos acostumbran a ponerse la punta de un talego O de un saco encima de la cabeza Y andan por aquí, dando vueltas Tocando una y otra puerta Hoy yo lo vi a él solo Que tocaba una puerta aquí, otra allá Y nada, y nada Nadie le tiraba una moneda Yo lo quería llamar Cuando un grupo Al cual él se acercó Y nada, y nada Pero entonces Me aguanté Para que el grupo No fuera a pensar Que era ironía mía Lo dejé Que diera la vuelta Yo pensé Pronto aparecerá Y evidentemente Apareció Ya con el saco en la mano Y la cabeza descubierta Entonces yo lo llamé Amigo, amigo Venga, venga Y se acercó Yo saqué el monedero Y empecé a buscar una moneda Entonces él me contó La costilla está enfermita La costilla está enfermita Él me contó La costilla está enfermita Yo le di una moneda Y ya cuando él se estaba retirando Me dije Los quiero mucho Los quiero mucho Que la costilla se mejore Y él se marchó Y él se marchó Y él se marchó Ay, hombre Y él se marchó Y él se marchó Y él se marchó Y él se marchó